Seguro Es apropiado que la persona Que se une al verdadero tzadik Sepa que todo le sucede para su vida Todo lo que te sucede Perdiste esto, ganaste Todo para bien, ves cinco Vives una alegría Esa es la muna Cuando uno sabe de esto Esas percepciones se anticipa el mundo que viene O sea, vos estás feliz Te alegras de todo lo que te pasa Se anticipa el mundo que viene Y esa es la idea de Simcha Esa es la idea de Rabbeinu Sé feliz con todo lo que te sucede Porque vos pensás que este es el camino Pero Hashem piensa que es otro Habla de hasta agradecer Lo que viene mal en contra Lo que viene, Baruj Hashem Lo que viene en contra Aparentemente en contra Pero es a favor Aparte si nos caemos Si pasa algo Perdiste, bueno Todo el tiempo había aprendizaje Enseñanza, ¿entendés? No sabemos nada Tate, qué sé Yo no sé nada Este conocimiento se alcanza Mediante la confesión verbal En el estudio de la Torá O sea, te confesás Delante del estudio de la Torá Mirá, dice Talmacana Qué sé yo Baruj Hashem Te confesaste Vos una vez te confesaste Me escribiste No te contesté Está todo bien Nada Todos seguimos Pero la confesión está Entonces la persona llega a saber Que todo lo que le sucede Todos los días de su vida Es solo para su bien Y ellos se sugeran Y ellos Eso lo van a decir Y que ellos se deben al amor Que el santo bendito sea Siente por ellos O sea, la persona Acá Dios nos ama Nos quiere Y para nuestro bien Entonces Esa es la fe La muna Entonces Alegría Todo el día de alegría Porque lo que pensás Que es malo Está todo para bien Esta es la esencia Esta es la esencia Vamos a ponerse La esencia La esencia La esencia De un saber completo Sí, esta es la esencia A ver De Sí, de un saber completo Esa es la esencia De un saber completo Cuando uno tiene un saber completo Es que la persona No debe irritarse Ni como debe sacarse A los saberes Que puede experimentar Esa es la esencia completa Ese es el saber completo Que no te podés irritar Por Ni confundirse Acá se sabe lo que puede experimentar Te digo la verdad Estoy muy entrenado también Otro día no sé Qué perdí Qué sé yo Qué bueno Sigo adelante Ya están Yo lo entendé Qué te voy a hacer problema ¿Entendés? Tantas veces pasa ¿Cuál es todo va? Todo es para bien Hay que llegar a eso Tenemos que llegar a eso Está bien Tenemos que llegar a eso ¿Entendés? Y si llegamos Tenemos que mantenernos en eso ¿Entendés? Así que Al confesarse En tu verdadero Estudioso la Torah La persona eleva El reino de santidad Esa es su raíz Anula a su vez El gobierno de las naciones Y merece entonces Saber que todo lo que le sucede Es para su bien Porque las naciones Gobiernan hoy en día El mundo El tercer tema No está Entonces las naciones Gobiernan Las 70 naciones Gobiernan El pueblo judío Están en el exilio Sea en la tierra de Israel Sea donde sea Y esa es la situación Hoy en día Entonces dirá Que la bendición Quién es bueno Y hace el bien Sobre todo lo que sucede Versus Hararuj Y ellos Es un anticipo Del mundo que viene ¿Entendés? Cuando vivimos En esa onda En esa onda Que todo es para bien Y está todo bien Es sentir Tam El gusto del mundo Venidero Pesajim 50 En el mundo que viene La persona comprenderá Que debía haber dicho La bendición Quién es bueno Y hace el bien A Yem hace todo el bien A Yem es bueno ¿Entendés? Incluso así Las llamadas situaciones malas Aparentemente malas Es así La persona que posee Conocimiento en este mundo También debe decir Esa misma bendición Incluso ahora No, no Gracias por todo Tate Mirá que digas Espectacular Mirá Sol Y si estaría Yo viento a cántaros También Gracias a Yem Es una alegría permanente ¿Entendés? Es estar conectado Con el Tzadik Rabinajo Es estar conectado Con el verdadero Tzadik ¿Entendés? Y esas son las enseñanzas De Rabinajo Ojalá que nuestro grupo Nanaje español Lean esta Escuchen, lean, miren Esta Torá Porque esta es la Torá ¿Entendés? Porque el mundo ¿Entendés? O sea Evidentemente la tristeza No puede existir Porque si está Todo puede parar bien Todo el tiempo Uno vive en alegría Tate Mirálo a Saba Estaba siempre en alegría Ani Hadash Decía Se levantaba El alumno Saba La rectificación Principalmente De todos los pecados Se lleva a cabo La rectificación Principalmente De todos los pecados Se lleva a cabo Gracias a Al verdadero Tzadik La persona que desee Merecer un final bueno Y verdadero Deberá Esforzarse Por estar cerca De los verdaderos Tzadikim Y de sus discípulos Bueno Nosotros somos discípulos De Rabinahman Acerquemos Acerquemos nosotros Porque Esa es la idea Deberá contarle al Tzadik Todo lo que hay en su corazón Y decir Deberá confesarse De ante él De esa manera Todos sus pecados Serán perdonados Amén Amén Por los pecados De la persona Están grabados En sus huesos Los pecados Se graban en nuestros huesos Dado que cada transmisión Está compuesta De letras opuesta A la prohibición De la Torah Que se ha transgredido O sea Nos equivocamos El espíritu malo Nos invadió Hacemos macanas Entonces se sacaban los huesos Por eso a veces El dolor de espalda El dolor de los huesos Son de las macanas Tate Sacame este dolor Tate Perdóname Me arrepiento Te yubá Entonces se van de los huesos Yo te digo Hace años No podía caminar Tenía que caminar 10 kilómetros Para ir al templo A ver Caminaba Y me lo hacía De 200 metros Porque de 200 metros Moría de dolor No podía No es que dolor No podía seguir caminando Entonces Pero la Barujayem paraba Descansaba 30 segundos Y el dolor desaparecía Después caminaba Caminaba Otra vez el dolor Hasta que no Caminaba Hasta que el dolor me Tomatizabas todo Ahora Barujayem Estoy en un nivel Más espiritual Material mejor Entonces ahora no tengo Ningún dolor Barujayem 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 De esa manera Todos sus pecados Serán perdonados Porque los pecados De la persona Están grabados En sus huesos Dado que cada transmisión Está compuesta Por una combinación Física de letras Opuesta a la provisión De la Torah Que se agredió Cuando uno comete Un pecado en particular Una mala combinación De letras Se graba en sus huesos Lo que es mala La combinación de letras Eso hace que la expresión Verbal de esa provisión De la Torah Que se agredió Se hundan en el ámbito De la impureza espiritual Y esto hace que El reinado de la santidad Caiga en el exilio Del otro lado Y que la mala combinación De letras grabadas En los huesos Se graza a su venganza Sobre la persona O sea Nada es gratuito Te mandás una macana La pagás de alguna manera Te mandás una buena Una misa Una buena acción Allá me te recompensa Igual la misa Hay que hacerla Por la misa No para buscar recompensa Pero Al confesarse Delante de un erudito De Torah La persona extrae Las letras grabadas De sus huesos Y festifica La tremenda humildad La tremenda humildad Tremenda humildad De la verdad De Sadikim Esa ojalá Lleamos al punto Que ellos En que ellos En que ellos Son como nada Les permite espiar Su pecante Te das cuenta Tanta humildad Que te unilás Completamente Esa es la verdad Humildad Te unilás Te desaparecés Porque es tanto Tu humildad Te humble Te Sés humilde Humilde Y tú Te unificás Hablás con la gente La persona que debe de andar Que desea andar En la senda de la santidad Deberá quebrar Todos los rasgos negativos Que derivan De los cuatro elementos Tal cual ha sido enseñado Estos son los elementos Que una vez Una preguntó Del grupo Y que se yo Acá está la Torah Cuatro Que era el número ocho También deberá abrir Su corazón Ante un estudiante de Torah Decir deberá Deberá compensar Santero Y éste le explicará Y le aclarará El sendero Que debe seguir La cola de raíz De su alma Existen tres pasos En la unión Con los sadikín Por medio de los cuales Todo Alcanza su Recientificación El primer paso Es cuando uno Ve al sadik Al hacerlo Se anulan Los rasgos negativos Que derivan Del elemento mineral Y del elemento vegetal Es decir La tristeza Y la indolencia Porque el mineral No se mueve Y el tratamiento Entonces Con su raro Eso se da De los deseos negativos Del cuerpo De esa manera Se alcanza La alegría El entusiasmo Y diligencia O sea Ves un sadik Y eso Te da O sea Te elimina El rasgo mineral Y vegetal Que es la La tristeza El segundo paso Es la caridad Que la persona Le da al estudioso De Torah Esto es el rescate De los rasgos negativos Asociados con El elemento animal Y con el elemento Humano Que son las palabras Vanas La calumnia El orgullo Y los rasgos relacionados O sea Todo el orgullo La mala Las palabras Todo ese elemento Humano El animal Es el deseo físico Es Es el deseo físico El tercer paso Es que la persona Que se confiese El tercer paso El primer paso Es ver al sadik El segundo Se da acá Y el tercer paso Es que la persona Se confiese Durante el estudioso De Torah Mediante ello El estudioso La dirige Por el sendero Correcto De acuerdo A la raíz De su alma Eso es lo más importante Pues esto Lo salva de todo La pobreza Es producto De las palabras Vanas De la calumnia Y del orgullo La pobreza física Es material Y espiritual Porque la pobreza No solamente es material Sino espiritual Vivimos en un mundo De mucha pobreza espiritual Y material también Algunos son ricos Nosotros somos ricos Imagínate Tenemos todo Tenemos Al Kadosh Baruj Hu Ayem Tenemos al sadik Tenemos Este tiempo Nuestra salud Escuchame Baruj Ayem Escuchame una cosa Mediante la caridad Que se le da Al estudioso De la Torah La persona Rectifica todo eso Y se hace digna De la riqueza Aunque la persona Ya se encuentre Delante del estudioso De Torah Y le haya dado La caridad No sabrá aún En qué sendero Anda Pues para ello Deberá confesarse Abrir su corazón Delante de él Pues hay un sendero Que a la persona Le parece correcto Y en última instancia Es el sendero De la muerte O sea Pensás que es correcto Pero es el sendero De la muerte Dice el proverbio 14 El rey Salomón Pero cuando se confiesa Delante del estudioso De Torah Este la dirige Por el sendero correcto De acuerdo a la raíz De su alma Y todo se rectifica Cada vez que uno Vaya a ver A un estudioso De la Torah Deberá abrir su corazón Delante de él De esa manera Uno se incluye En el infinito Y merece saber Que todo lo que le sucede Para su propia vida Entonces dirá La bendición Quien es bueno Y va a ser bien Sobre todas las cosas Y ello es un anticipo Del mundo que viene Un anticipo Al mundo que viene Fimil en la alegría Baruj Ayem Mediante la humildad Uno merece La mayoría De merecerse La materialidad Y querer incluir En el infinito Esa es la humildad Humildad Deshacer De todo lo material Y nos podemos Estar incluidos En el infinito También se llega a saber Que todo lo que sucede Es para el propio bien Lo que es un anticipo Del mundo que viene Baruj Ayem Ojalá que todas estas clases Nos den ese Ese conocimiento Esa sabiduría De ser más alegres Y de pensar Y de saber Y pensar Y sentir que todo para bien Son muy pocos los sadikim Que pueden entregarle Una vislumbre de luz Del infinito Aquellos que se acercan a ellos Y que están incluidos En su nombre Son muy pocos los sadikim Que tienen el poder De entender todo el camino A seguir muy poco Esto explica Por qué a veces La persona se siente Substancialmente Ensuciamada En medio de las plegarias Y resulta Y recita algunas plegarias De la oración Con gran fervor Por eso se debe A la luz del infinito Mientras dure la revelación Del infinito Las palabras En las que Esa luz Se le ha abierto Y brilla para ella La persona recitará Las oraciones En unión con Dios Con total autotranscendencia Y con la anulación De todas las comunidades sensoriales Todo esto Se merece gracias A los más grandes De los verdaderos sadikim Porque solo ellos Saben de Dios De la luz del infinito Y solo ellos Hacen brillar sobre nosotros Esa hermosa vilumbre Que cada uno experimenta De acuerdo a la propia Comprensión de su corazón Durante el tiempo En que la persona Se anula en el infinito Se encuentra En el aspecto De ningún hombre Supo De Euteronomio 34 Referiéndose al lugar De inemonación De Moisés Dado que ni ella Ni misma Es consciente de sí misma Pero ese estado Debe ser experimentado En el aspecto De correr y retornar Para que la persona Continúe existiendo Como un ser separado De Dios Y no expir Antes de su tiempo Dios nos permite Claro A veces Tanta conexión Con Hashem Como el de Rabelías Arbenderudaya Que tanto lloró Se eliminó De su ser Tanto se hizo chubá Tanto lloró Tanto lloró Tanto pidió Hashem perdón Tanto hizo chubá De sus macanas Que se anuló Y murió Porque se unió Tanto a Hashem Por eso a veces Hay que tener cuidado No alunarse tanto Porque podés morirte Y partir de este mundo Antes de tiempo Fue aceptado arriba Y fue aceptado Y ya tiene el título De rabo Pues el santo bendito Debe ser nuestro servicio Por lo tanto No debe mantenerse En ese estado Sino que debe esperar Esperar Hasta el tiempo En que el santo bendito sea Tome el mismo su alma Cuando falleja Entonces quedará Entonces quedará Completamente anulada Y absorbida En el infinito En el grado Que haya merecido Mediante la unión De la persona Con el infinito En el aspecto De correr y retornar De modo que no quede Completamente anulada Y al volver Claro Correr y retornar Y al volver más tarde A su propia conciencia En el estado De separación de Dios Permanecerá en ella Un remanente De la maravillosa Permanecerá en ella Un remanente De la maravillosa Luz De ese estado De unión Ese remanente Le mostrará entonces A la mente consciente De la persona La unidad Y la bondad Del infinito De modo que ahora Sabrá que todo es bueno Y que todo es bueno Claro Hacés ese tu edute Te anulaste Te conectás con la Yem Entonces sentís El poder de la Yem Y que todo es bien De este mundo Todo Todo No es que no existe el mal Y ese es el mundo La persona merece Todo esto Al confesárselo Antes de un verdadero Dios de la Torah Cuando un judío Despierta en arrepentimiento Debido a que siente Alguna pequeña impureza espiritual Que lo distrae Durante sus plegales Y devociones Y su arrepentimiento Hace que también Los judíos Que son completamente malvados Y que se han alejado Del pueblo Judío debido A sus malas acciones Se transforman en un trono Para la santidad Y vuelven al arrepentimiento Todos nos podemos arrepentir Ayer no se aceptan Nuestra techua Nuestra arrepentimiento Entonces también ellos Serán aquellos Que están sirviendo a Dios A construir edificios Santidad O sea En el arrepentimiento De uno Ayudamos al arrepentimiento De todo el mundo Porque nos arrepentimos Nosotros Y ayudamos al vecino A este Al otro A la familia Lo llevamos a todos Que se todos arrepenten Que bueno Que bueno Que bueno Excelente Maruj Hashem Y ahora Y ahora Leemos la 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 tefilá El rezo De la Torah 4 ¿Entendés? La tefilá A ver Baruj Hashem Maestro del mundo ¿Qué gran caridad Nos has mostrado Nosotros Con tu mano Poderosa Nos sacaste De Egipto Y nos separaste A nosotros De la De las 50 Puertas De la impuridad Y nos trajiste A las 50 Puertas De las holiness De la santidad O sea En Egipto Había tanta impureza Tanta impureza Tanta impureza Que casi El pueblo judío Cae en el 50 Y ya está No salí más de eso Pero antes De que pase eso Hashem vino Moisés Y liberó El pueblo judío En la noche Antes que sea el 50 Salieron de Egipto Y después Cuando estaban Eso fue Pesaj Y cuando Salieron de Egipto Se cuenta Se cuenta 50 noches Y ese es el Shavuot Es el día que Hashem Dio la Torah Entonces también Está el 50 De santidad Y el 50 de impureza Baruj Hashem El Shem nos salió En el minuto 90 Y nos salvó De Egipto De caer En la 50 De Egipto De Egipto